Fue rápido, me explicaron, voté y ya. Una de las cosas importantes en este proceso es que es bastante rápido, muy cómodo. Darle la pantalla a votar fue demasiado rápido. Ya voté en el simulacro, me pareció muy bueno el simulacro, para mí es muy confiable. Y yo invito a la comunidad que venga. Paso la cédula, pongo el dedo pulgar derecho a la máquina y de una vez me dicen votar. Le marca la cara al candidato, imprime y listo. Como operar una papa o una mandarina. Eso es 100% seguro. Se le hace su trabajo como debe de ser. Hace tantos años que he votado, este es el más claro que yo he visto. Que ellos no quieren reconocer el ente nacional electoral. No, yo creo que eso es puro bla bla. Me parece que el CNE es transparente. Sí, creo en la creabilidad del CNE. Que el 7 de octubre. Van a votar, no se queden en casa. No, yo creo que el CNE es tan importante. No, yo creo que el CNE es tan importante.